Exclusiva de Blue Radio. Antes del blog deportivo, terminamos con una noticia importante que tiene que ver con el acta de visita del Ministerio de Trabajo a Colmotores. Recuerden ustedes la planta que ensamblaba los vehículos Chevrolet en Colombia, que cerró sus puertas. ¿Qué detalles se conocen? ¿Qué dice el acta, Juan Esteban Quintero? Ricardo, buenas tardes. Pues este documento en Poder de Blue Radio deja en evidencia que la empresa General Motors Colmotores se demoró en comunicarle una decisión que ya estaba tomada a sus empleados de que la planta cerraría por distintos factores, entre ellos el técnico y el económico. Es por eso que se recurrió a ofrecer un plan de retiro voluntario con una serie de beneficios. Le leo textualmente lo que dice el acta. Realizar de manera previa el cálculo correspondiente a cada una de las liquidaciones, bonificaciones e indemnizaciones de los trabajadores. Es decir, con anterioridad, la compañía sí tenía previsto y programado que el cierre de la jornada laboral del 25 de abril se llevaría a cabo el cese de la operación. También señalan que ya son 400 los empleados que firmaron ese plan de retiro de voluntario. Hace instantes consultamos nuevamente con el sindicato y nos dicen que gran parte de esas firmas, Ricardo, fueron en una encerrona y no fueron en buenos términos. Asimismo, se evidencia que el ingreso de los funcionarios públicos el día lunes tardó más de una hora y no se les permitió el ingreso al sindicato en primera medida. Durante esta visita se encontraron diferentes elementos y prendas de vestir entre esos sacos, guantes, zapatos y escuche esto, Ricardo, incluso los portarretratos de las familias de los trabajadores que recibieron de manera sorpresiva la noticia y que no alcanzaron a retirar sus pertenencias. Dice también en esta acta los colaboradores de Colmotores que el trato del Ministerio del Trabajo fue un poco hostil en esas 14 horas que duró esta inspección del lunes a martes. ¡Gracias!